Muy buenas, somos Ibiza Music y venimos a dar un saludo a toda la gente de América Latina, de Mallorca, de Miami, toda nuestra gente que nos escucha desde otros lugares del mundo como Brasil o donde sea, toda la gente que escucha esta música en español, baladas, música para las chicas, música para los chicos, música de amor, que puede presentar a todos. Sí, música para bailar, música para llorar, música para disfrutar, para todo. Música hasta para hacer el amor si tú quieres. Y bueno, eso que nos sucede son 3 euros, que son 3 euros que lo mandamos a todos los lugares del mundo, que nos gastamos mucho más en mandarlo casi que lo que ganamos, pero que lo hacemos por amor y que si pedimos una cantidad simplemente es por poder seguir ofreciéndonos la música, nuestra música a un mayor nivel y eso, y superar las exigencias que nos pidáis y llevarlo a mejores lugares, esperamos estar, como mucho en un año, estar allí en Miami, ya dando el concierto de la música en Miami, en Sudamérica, en Nueva York con los chavales estos con los rayos que quedan de cada uno, un grupo, sí, un premio revelación al mejor grupo de hip hop latino y a toda esa gente que nos apoya, muchas gracias, que sigan a Ibiza Music con K, y bueno, si quieres decir tú algo. Las canciones que hacemos, las mujeres se identifican mucho con ellas, porque son más bien de amor, sufrimiento, de todo un poco. Mucha gente pensará que cantan solo para chicas, no cantamos solo para chicas, a ver, en la canción suena como que es para mujeres, pero claro, quien la quiera oír puede pensar que es de una mujer para un hombre, pero da igual, cualquier persona, sea una mujer, se va a identificar con ella, si de verdad cree en el amor, si cree que existe, y eso, y si sufres, y si sufres y has estado tiempo dolido por un amor no, no he encontrado, o que ha fallado, que bueno, que puedes sentirte identificado de todas las maneras, que, como dice mi amigo, sí, las canciones pueden ser pensadas por las vías, pero date cuenta que somos chicos los que los cantamos, y que son experiencias vividas, experiencias que todos han vivido seguramente una vez en la vida, y que se puede sentir identificado con ellas, por eso, con lo último, eso, reservar los CDs, seguir apoyando, seguir mandándonos apoyo desde todos los lugares del mundo, que lo agradecemos muchísimo, y seguir siguiendo, arroba, ibiza music con K, ibiza music con K, y lo repito otra vez, porque lo de la K, lo de la K puede irse a la gente, que muchas gracias a todos, y eso, esperamos dentro de poco, seguiros llevando música, música, pero poco subiremos un snippet, para que puedes escuchar lo que va a ser el CD, los primer CD discográfico, de Ibiza music. Hay una cosa, la última que vamos a deciros, queremos dar un saludo, y un fuerte abrazo a esas que han escuchado nuestras, nuestra canción de Tú eres mi sueño, nuestro primer single, nuestro primer single, la gente que nos ha apoyado, de verdad, los comentarios que nos han hecho, los me gustas, las visitas, a nuestra fan número uno, que ya tenemos una, de tantas, que tantas, sí, porque ya tenemos unas cuantas, pero vamos, la que damos más saludos es a la número uno, porque es la que más nos comenta diariamente, directamente, porque es la primera que nos hizo creer en que esto podía seguir adelante, y nos ha hecho seguir fuertes aquí, haciendo música por todos los demás, y bueno, ahora mismo lo hacemos por todos, por todos ustedes, por toda la gente que quiere escuchar esta música, que se puede sentir identificada con ella. Y porque creáis un poco en las personas que no creen en el amor, escuchando esta canción, que espero que os deis entender que en la vida hay que enamorarse, deseenamorarse, y así es la vida. Son cosas de la vida y... Para eso nacimos, para eso hemos nacido, para vivir y sufrir. Que no se haya enamorado, no os preocupéis que con las canciones que nosotros vamos a expresar, yo creo que alguno acabará cayendo en el amor de una mujer, o de un hombre, o sea, como sea. Bien, bueno, con esto un saludo y bueno, nos despedimos desde la 5 de la mañana, desde España, a todos ustedes. Un saludo, muchas gracias, nos vemos.